Yo he echado siempre de tu bondad A tu le dimos merecer Con nuestros cuerpos más cansados que la última vez Pero con un amor tan grande para ti Que no nos está de mi corazón Gracias por quedarte siempre Con tus fieles cerebrinos Virgencita adorada 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 Yo te dejo a saludar En la tierra de ese cielo Porque el mundo te espera la paz Repitiendo a todas las leyes Las palabras, las palabras Las palabras, las palabras Las palabras, las palabras Gracias. 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 Gracias.